Que triste el suspiro que en mi labio yace, que una noche nace y vuelve hacia ti. Que dulce el suspiro que quema por dentro, que sale a tu encuentro y no vuelve jamás. Que vive por ti, que late por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matándome a mí. Mi mano vacía suspira por ti, mi pecho vacío suspira por ti, mis manos vacías suspiran por ti. Gracias. 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 Gracias.